El otro día estaba leyendo un cómic de estos de mi biblioteca Y dije, hoy, qué bueno que lo tengo acá, qué bueno tenerlo a mano, qué bueno tener un papel Y me empecé a hacer el listado de todos los cómics que debería tener en papel en mi biblioteca Porque sí o sí son infaltables en mi biblioteca Y dije, ¿por qué no hago un video contándole a los chicos cuáles deberían ser los cómics en papel que tengas en tu biblioteca? Es un tema tremendamente subjetivo y no podía ser basado solamente en mis gustos Si bien es cierto, mis gustos van a influir, van a influenciar completamente en este listado También estuve viendo algunos tops, le estuve preguntando también a alguna gente de mi staff de Yo Leo cómic Para que sea lo más neutral posible Le pregunté a algunos dueños de tiendas Y en este listado van a tener los cómics que son imprescindibles Que deberían tenerlos sí o sí en papel Va más allá de que me guste mucho o poco Pueden haber algunos que no me gusten tanto Pero que son imprescindibles, lo son Bienvenidos a todo, todo, todos los cómics que deberías tener en papel en tu biblioteca Ya sea porque estás empezando a leer cómic y no sabes cuáles deberías tener Ya sea porque tienes cómic y no sabes cuál es más completar para tener una maravillosa colección O ya sea que lee CBR pillín con la típica excusa Leo CBR para después comprarme un papel A mí no me engañas, ¿para qué te lo vas a comprar si ya lo tenías gratis? No creo que lo hagas Pero en el caso de que no seas un mentirosillo Y realmente descargas el cómic y luego te lo compras Que todavía no veo ninguno que lo haga realmente Porque si ya lo leíste, ¿para qué le vas a gastar dinero? Así que... Pero si tú quieres tenerlo, yo te voy a explicar Y te voy a dar todos los cómics que deberías tener en papel en tu biblioteca ¡Partamos! El primero que voy a hablar es All-Star Superman ¡Qué bonito, ¿eh? Esta edición es de SC Tapadura, 29 euros Escrito por Grant Morrison y dibujado por Frank Quigley A Frank tú lo amas o lo odias, igual que a Grant Cuentas que es un genio o simplemente no te gusta Para muchos es la obra definitiva de Superman Y una de las obras definitivas en verdad de esta dupla Está repleta de guiños y etapas completas de Superman Representada en este cómic Este cómic nos relata el giro que da la vida de Superman A manos de un plan del ex Luthor Este plan se basa en matar a Superman Y no lo mata directamente Lo deja amarrado Le hace dar una enfermedad similar al cáncer Esta historia consigue sacar lo mejor de cada uno de los personajes que se representan acá A través de los ojos de Clark, de Kal-El Vemos transcurrir toda su vida Convirtiéndolo en el ícono de la justicia que conocemos hoy en día Ese ser omnipotente que muchos odian y otros aman Esa es la razón Porque es un dios entre hombres Esa es la razón por la cual yo amo al personaje y muchos más Y otros lo odian Pero también esta historia sirve para entender mucho más a Lex Luthor Un cómic que sí o sí debería estar en la biblioteca de cada uno de ustedes El guantalete del infinito de Jim Starling, George Pérez y Ron Lim O sea, con esos nombres no cabe duda por qué debería estar en tu biblioteca Debido a que el universo está habitado por más seres vivos que muertos La muerte propone eliminar a la mitad Para que esté equilibrado Existan tantas personas o seres vivos como seres muertos Para ello decide aumentar los poderes de Thanos Ojo, esta historia se basa en el protagonista y todo gira alrededor de Thanos El titán loco llega a la conclusión de que la forma más rápida de llevar a cabo los planes de su amada Consiste en conseguir unos artefactos llamados las gemas del infinito Una vez conseguidas las decide colocar en su guante Con semejante arma decide conquistar a su amada muerte Eliminando de un chasquido a la mitad del universo Multiversity Yo tengo acá las grapas de DC Cada grapa sale 3,50 euros Multiversity es como Grant Morrison replantea todo el multiverso de DC Así, con dos cojones por delante Ustedes saben, Grant Morrison hace y deshace a su manera Inventa sus locuras Todo esto bajo el estado de una droga o muchas drogas Tomando guiños del pasado Imagínense lo complicado que es esta saga La saga es interesante Hay números que son más interesantes que otros Pero me voy a detener en Pax Americana Grant Morrison, Frank Weckley, la dupla Nos centramos en los héroes de Charlton Comics De la Tierra 4 Un grupo más bien conocido Por ser la inspiración directa para Watchmen de Alan Moore De todos los números de Multiversity Hasta ahora Pax Americana Es por lejos la más compleja Tiene una presentación no lineal Y un asesinato rondándolo todo Como dije, en esta Tierra Vive los héroes de Charlton Comics Como The Question Blue Beetle Captain Atom Y más Y ellos son los personajes representantes en Watchmen Por ende, esta historia es un homenaje a Alan Moore En su historia, que era un homenaje a estos héroes de Charlton Comics Por lo tanto, es un homenaje al homenaje Y así poder completar una especie de círculo Este listado que estoy dando No se centra solamente en el cómic americano Va a estar en el cómic latinoamericano El europeo El japonés Todos entran acá Y mi siguiente título Es un título argentino El Eternauta De Osterheil y Solano López Una historia de los años 50 El Eternauta comienza con una aparición Mientras un hombre muy parecido al autor Está en su despacho Trabajando los guiones de su cómic Una figura se materializa en frente de su silla Poco a poco vislumbra La figura de otro hombre Un viajero de mirada triste Que desea contarle Cómo hace lo que hace Y por qué lo hace Se habla de una catástrofe Terrible Que se hizo con la ciudad de Buenos Aires Una nevada extraña Mortal Acabó con todo ser viviente Solo algunos Sobrevivieron Refugiados en sus casas Juan Salvo El Eternauta Cuenta una triste historia Hablamos de extraterrestre Hablamos de miedo De suspenso Debo confesar Que cuando leí este cómic Tuve pesadillas por mucho tiempo Y cuando veo copos de nieve Me produce escalofrío Y no por el frío específicamente Creo que es una obra de arte Y debe tener este cómic En papel En su biblioteca No todo Son los gringos Latinoamérica Tiene cosas preciosas Que mostrar también Transmetropolitan Aquí vemos Unos tomitos De SC Que salen 13.95 euros Bastante buena esta edición Warren Ellis Y Darick Robertson Y Darick Robertson Y Darick Robertson Nos traen este pedazo de joya La tecnología Ha mejorado la existencia De la humanidad Ha aumentado la esperanza de vida Y ha creado Increíbles variantes A la especie humana Pero las tensiones sociales La pobreza La desigualdad Los conflictos religiosos Y la corrupción política Han crecido En el mismo paso Entre más ha evolucionado el hombre Más corrupto se ha puesto El periodista Spider Jerusalem Mostraba la verdad De manera valiente Y sin tapujos Por lo mismo La última vez que se supo de él Fue hace 5 años Estamos en una historia De intrigas Y suspenso ¿Te gustó House of Car? ¿Te gusta House of Car? Te va a encantar este cómic Es increíble como Warren Ellis Idea Toda una sociedad futura Hasta el más mínimo detalle Ellis sigue la línea De Blade Runner O Minority Report Libros como el Neuroman Debes tenerlo En tu biblioteca Este es favorito de los dos Invincible De Robert Kirkman Corey Walker Y Ryan Odley Robert Kirkman dice Invincible Es mi carta de amor A los cómics de superhéroes Es todo lo que desearía ser Reunido en un solo cómic Tal y como están yendo las cosas Parece que podré seguir escribiendo Invincible durante mucho tiempo Y lo cierto es que nada Podría hacerme más feliz Bueno ya sabemos que dio Fecha de vencimiento Ya dijo hasta aquí llega Lo cual me parece Perfecto Porque así sabemos Que va a terminar Y no tendrá el efecto Naruto De mucho relleno Tiene un principio y un fin Ya claro ¿Qué ocurriría si fuese El hijo adolescente Del héroe más poderoso De la tierra? ¿De qué manera Afectaría esto a tu vida? ¿Qué te ocurriría Si fueras heredero De todos estos poderes? Estamos ante El mejor cómic De superhéroes De todos los tiempos Flexmentalo De Grant Morrison Interesante como Grant Morrison Y Frank Wakeley Aparecen una y otra vez En mi listado Esta edición Es hermosa Miren SC De hecho Dentro de las editoriales Que yo más compro Son SC Norma Planeta SC Norma Y Planeta Esos son los tres editoriales Que más compro 15 euros Para nada caro Su primera aparición Estuvo en Doom Patrol Otra serie que podría estar En tu biblioteca Pero preferida Le prioridad a Flexmentalo Hablamos del hombre Que puede ser capaz De cambiar realidades Solamente flexionando Sus hermosos músculos Para variar Metalenguaje Metaficción Tú eres parte con el cómic Te habla Sale del cómic Entra al cómic De repente no sabes Donde estás Tampoco que lo haya entendido 100% Tuve que leerlo muchas veces Para esa película De David Lynch Para variar algo Una bola drogada Grant Morrison Pero que debes tener En tu biblioteca Saga De Brian Bogan Esta edición en especial Me parece hermosa A mi me encanta De hecho debo confesar Que a mi me gusta más La tapa blanda Que la tapa dura Y me gusta más La grapa también Esta edición De Deux y Utopía Me parece súper bonita Planeta también tiene la suya Pero me gusta mucho más esta Dibujo La tinta está bien bonito Brian Bogan Y Fiona Staples Y justamente es Uno de mis dibujantes favoritos Con uno de mis guionistas favoritos Si o si tenía que estar en mi listado A pesar de que estoy tratando de hacer lo más objetivo posible No he escuchado a nadie que diga No me gusta Saga Ha arrasado a los premios Eisner Los premios Hugo Y Harvey Saga es Si lo ponemos en común Star Wars Mezclado con Escritos de Shakespeare Con el señor de los anillos Game of Thrones Y alguna película media pervertida Homoerótica Acá es una historia espacial Mágica Fantástica Centrada en el amor De dos personas Que no deberían haberse enamorado Y su bebé Es una oda al amor A la fantasía A lo absurdo que son las guerras Y al espacio en general Wow No podría definirlo más De verdad Es hermoso Y termino este video Con Superior Superior De Mac Miller Estamos ante una edición bastante económica Mac Miller Elie Neil Yu Dibujo Neil Me parece increíble Deux Es que lo trae Estamos ante el Miller World Super económica Casi grapa Tomitos pequeños Superior Es una oda a Superman Que oda De lo más hermoso que he visto últimamente Tiene momentos de acción enormes Super villanos Como una gran producción Como Miller Nos tiene acostumbrados A todo este marketing Medio hollywoodense Alienígenas Robots Y todo lo que podrías esperar Puede sonar a una gran película de acción Pero es una historia Es una fábula Con una enseñanza Con un fin moral Tiene esta base De estas fábulas morales Donde tú pidas un deseo Pero el costo es demasiado alto Estamos ante una maravilla Y de verdad De verdad Debes tenerlo en tu biblioteca Y esa fue la primera parte De todo Todo Absolutamente Todo lo que deberías tener En papel En tu biblioteca Recuerden que estoy haciendo un concurso Si tú Adivinas Cuáles son los cómics Que yo voy a decir En cada uno de los videos Yo te regalo todos esos cómics Acá les muestro el mail Que me auto envié Con todos los títulos Que iba a hablar hoy Para que vean Que está todo transparente Y era lo que iba a hablar Si o si Ustedes tienen que apuntarle A los títulos Y al orden Espero que les sirva Recuerden Que trato de ser lo más objetivo posible No está basado solamente En mis gustos Sino que el gusto De otras personas En tops En sitios Regulares Para que no sea Tan subjetivo La idea es que sean cómics Que quieras y debas tener En tu biblioteca Pero insisto Esto igual A pesar de todo Termina siendo muy subjetivo ¿Por qué? Porque algo que no le gusta a alguien Le puede gustar a otra persona Algo que alguien puede decir Que es malo Para otra persona Es bueno Que nadie te diga Que es bueno o malo Elígelo tú Pero espero que esto te ayude A dar ciertas directrices Investiga más Y tal vez Como sabes Te encantan Soy kriptoniano Y recuerde Siempre Pero siempre Usar forritos Para cuidar Tus cómics Nos vemos En un próximo vlog Adiós